Se le vienen encima a Gustavo Bolívar y su cargo estaría en peligro. El tribunal hizo pedido. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó estudiar la demanda de un ciudadano que busca sacar del cargo a uno de los alfiles del gobierno petro, por El Espectador. El puesto de Gustavo Bolívar como director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social entra en evaluación a partir de este momento, por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La sección primera de la entidad de justicia aceptó para su estudio una demanda ciudadana para anular su designación por parte del presidente Gustavo Pedro. El recurso corradicado por el ciudadano Harold Eduardo Suá Montaña, quien advierte presuntas fallas de trámite en el nombramiento de Bolívar el pasado 5 de marzo. En síntesis, el demandante busca establecer que nunca fue por periodo el acto administrativo a través del cual se nombró el encargo al antecesor de Bolívar, Iván Enrique Fernández, y tampoco la finalización de dicho encargo. Aunque el ciudadano Suá Montaña solicitaba suspender el puesto a Bolívar mientras se resuelve la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la petición, por cuanto no fue acreditada la documentación suficiente para soportar la necesidad de esa medida en la demanda. No existe prueba aún que permita acreditar si existe un perjuicio inmediable o una evidente violación de las normas constitucionales o legales, por la falta de publicación del acto a través del cual se nombró en encargo a Iván Enrique Fernández Pérez, y la finalización de dicho encargo, implica un despliegue probatorio que debe veracidad a la afirmación del demandante, se lee en la decisión del Tribunal. Así las cosas el Tribunal admitió para trámite en primera instancia la demanda del ciudadano Juan Montaña, quien deberá entregar un mayor soporte jurídico a su petición en el marco de desarrollo del expediente. Asimismo, fue notificado el presidente Gustavo Petro y el director Gustavo Bolívar, quien a partir de ahora tendrá el espacio para la defensa.